Hola Trequero, bienvenido a un nuevo programa de Perú Entre Montañas. Estamos camino al cálido y plácido departamento del Perú llamado Piura, en un largo viaje de casi 14 horas. Estaremos llegando el día de mañana al balneario de Colán. Nuestro periplo empieza en Lima, recorriendo los primeros kilómetros de la Panamericana Norte en horas de la tarde. La despedida nos la da el Centro Histórico de Lima con su tráfico de micros, combis y contaminación. Sin embargo, el adormecimiento producido por el largo viaje de más de 13 horas nos hizo cerrar los ojos hasta el día siguiente, en el que despertamos justo antes de ingresar a la ciudad de Piura, cruzando el enorme y desolado desierto de Sechura, a través de una variante de la Panamericana que recibe el nombre, dicho sea de paso, de variante de Sechura. De hecho, este desierto norteño es diferente a otros desiertos del Perú, ya que aquí abunda el árbol del Algarrobo. Ahora estamos en el hermoso valle del río Piura, en el que predominan cultivos de arroz y abundantes palmeras. Este puente que cruza el río del mismo nombre, en realidad es la puerta de entrada a la ciudad de Piura. 978 kilómetros separan a Lima de Piura, ciudad de sol eterno y calor dominante. Piura, cuna del almirante Miguel Grau, es en la actualidad una urbe pujante que alterna lo tradicional y lo moderno con bastante buen resultado. Esta es la avenida principal de Piura, que conduce directamente a la plaza mayor de esta ciudad. Hola trequero, muy buenos días. Luego de 14 horas y 800 kilómetros aproximadamente, hemos llegado a la ciudad de Piura. Aquí empieza nuestra aventura yéndonos a las playas mágicas que existen en esta parte de la costa de Piura. Hemos llegado a la cálida ciudad de Piura y este es el punto de partida. Estamos aquí en el distrito de Santa María, un lugar en donde no hay bulla, felizmente, y hay mucha tranquilidad. Este es el punto de partida para nuestro siguiente viaje, que será a Colán. Nos vamos a hospedar en la casa de unos amigos que bondadosamente van a mostrarnos todos los grandiosos y maravillosos atractivos que tiene esta cálida ciudad del norte. Hola amigos, me encuentro aquí con Cornelio, un gran amigo que nació en Tambo Grande, ¿verdad Cornelio? Mucho gusto, ¿cómo estás Cornelio? Cuéntanos hermano, ¿qué podrías decirle a la gente sobre esta cálida tierra? Es muy excelente, muy bonito, la calor es exactamente tremenda, muy fuerte ahorita en este verano muy fuerte. ¿A cuánto llega la temperatura normalmente en un día pues de verano? 33 casi. 33 grados. ¿Ya estás acostumbrado a venir por aquí? Sí, ya estamos acostumbrados. Definitivamente. Invita a la gente con tus propias palabras hermano, para que vengan a conocer. A la gente pues le puedo decir que lo invito a que vengan a disfrutar este lindo calor que se sienten. Listo, condeno. Hola, estamos aquí con Godoberto, chofer viurano, ¿no? Netamente, viurano. Así es. Cuéntame, Godoberto, ¿cuál es la época en que ya empieza a llover por esta zona? Ah, por esta zona el tiempo que comienza a llover es en el mes de marzo. Marzo. Marzo, por esta avenida hay buenos guariques donde se puede comer muy bien, ¿verdad? Así es, por aquí, más allá, más adelante, unas, dos, tres kilómetros. ¿Ya? Ahí hay, este, que se vende todo loco, es pescado. Ah, mariscos. ¿Dónde van ustedes los choferes a comer cuando están hambrientos? Ah, este, nosotros comemos por ahí también a veces o si no por acá. Allá, acá es, como se puede decir, acá es un poquito medio caro, como se puede decir. Ah, ya, ya, ya. Entonces, nosotros pues buscamos acá los menos. ¿Cuál es el pescado, hermano, el típico pescado que se come aquí en Piura, el pescado que más abunda acá en estos restaurantes? En estos restaurantes como si era un ceviche de cabrillo, un mero. Esos son los pescados más finos, como se puede decir acá. Todo eso son las cosas que, aquí en Piura, bueno. Perfecto. Y nos estás llevando a Colán, ¿verdad? A Colán, así es. 70 kilómetros se paran a Piura de Colán, ¿verdad? Sí, sí, sí. Amigos, es un día espléndido. Estamos quizás ya a 24, 25 grados centígrados, ¿verdad? Sí. ¿Hasta cuánto puede llegar la temperatura? 38. 38 grados, señores. En los mínimos de 38. Y recién son las 11 y 50 de la mañana, ¿verdad? Así es. ¿Cómo será a las 2 de la tarde? No lo sé, pero nosotros nos vamos a la playa. ¿Estamos llegando en cuánto? 45 minutos. 45 minutos y nos vemos en Colán. Godoberto, nuestro experimentado chofer, conocedor de todas las rutas piuranas, nos está llevando ahora rumbo a Paita. Para llegar a Colán, primero debemos viajar hasta Paita para empalmar aquí con el desvío que conduce a este balneario y que se ubica a 2 kilómetros antes de empalmar con la bajada que conduce al corazón mismo del puerto. Son en total 50 kilómetros a recorrer rumbo al noroeste de Piura para llegar al pueblo y puerto de Paita. Así desde Paita hasta Colán tan solo hay 15 kilómetros. Es decir, solo 50 minutos separan a Piura de esta pasible playa norteña. El paisaje durante casi todo el trayecto está constituido por bosques secos de algarrobos que por ratos parecieran estar en medio del desierto y que sobreviven frente al inclemente sol que a estas horas de la mañana de seguro ya alcanza los 29 grados centígrados. Bien, estamos ya cerca a llegar a la ciudad de Paita que está ubicada justo en el extremo sur oeste del océano pacífico ya que para llegar hasta Colán, que es una de las playas que pertenecen a la provincia yurana de Paita debemos tomar la carretera hacia mano derecha y avanzar quizás unos 20 kilómetros, ¿verdad? Así es. Estamos haciendo ingreso a la provincia de Paita. Tras otros 15 minutos luego de habernos desviado, estamos por fin con rumbo directo hacia Colán. El camino en esta parte consiste tan solo en seguir esta parte de la carretera que va paralela al océano pacífico que está a mano izquierda y de aquí quizás a unos 15 o 20 kilómetros más debemos estar llegando a la playa de Colán en donde vamos a conocer su plaza mayor, sus huariques, mucho de sus costumbres y sobre todo su cocina que es bastante famosa sobre todo en esta parte del norte. Es fácil ubicarnos para darnos cuenta que estamos en el camino correcto debido a grandes letreros que nos anuncian que estamos en el lugar en donde el sol nunca se quiere ir y en donde los españoles edificaron quizás la primera iglesia católica de Sudamérica. De pronto y tras una gran curva ya aparece el hermoso mar de Colán con sus aguas claras y calmas que parecieran darnos una cálida bienvenida. Desde aquí ya podemos apreciar también las primeras casas rústicas del pueblo de San Lucas de Colán próximas al balneario en sí. Estamos llegando a la playa Colán, acá la gente de Lima y vamos llegando hacia la iglesia de Colán una iglesia antigua como se llama no se debe decir acá. Hola, me encuentro quizás en la iglesia más antigua de Sudamérica efectivamente la iglesia más antigua de Sudamérica queda aquí justo en la entrada de Colán dicen que aquí se dio la primera misa cerca del año 1500 o 1600 esta es la iglesia de San Lucas ubicada en el pueblo de San Lucas de Colán según la tradición la primera iglesia construida en el Perú obra de los dominicos españoles en el año 1536 esta iglesia ha sido declarada recientemente como patrimonio monumental del país pero en fin nosotros tenemos una cita con el sol y la playa y debemos seguir con nuestro itinerario al continuar avanzando por la trocha que conduce a la playa aparecen los primeros avisos de hospedajes y bungalos familiares vamos a comprobar que existe aquí en Colán bien estamos ya llegando al hotel en donde vamos a pasar dos noches inolvidables para conocer este hermoso balneario de Piura bienvenidos a Colán bien trequero en esta ocasión nos acompaña una nueva amiga que se une junto a nuestro grupo ella también va a ser testigo de estos tres días de intenso sol, aire puro y mar tibio aquí en las hermosas playas del norte del Perú bien trequero hemos llegado ya al lugar donde nos vamos a hospedar aquí en Colán vamos a pasar dos noches para olvidarnos de todo para olvidarnos de la bulla, olvidarnos de los problemas y simplemente hacer lo que más le gusta al ser humano que es simplemente no hacer nada estamos acá con toda la gente y vamos a pasarla lindo, super lindo vamos para allá, vamos para hacer la discusión vamos maestro este es el mar de Colán de olas no tan grandes y mareas irregulares de arena limpia y blanca de sol durante casi todo el año de aire caliente con olor a mar Colán en realidad es el balneario favorito de los piuranos y sullaneros pero también de gente de todas partes del mundo y con razón, ya que es una playa tan extensa que pareciera imposible alucinar la atriborrada de gente cuéntanos Mauricio, cuáles son tus impresiones hermano hemos venido acá para disfrutarla y pasarla bonita y sobre todo relajarse y no hacer nada disfrutar simplemente de la vida salud salud hola trequero luego de haber acomodado nuestras cosas en nuestro exclusivo hotel vamos a disfrutar de las cálidas aguas del mar de Colán vean ustedes el mar está pasible y bastante caliente si no, los invito a que ustedes también ven al momento de entrar, tal como nos dice nuestro amigo camarógrafo debemos tener cuidado ¿verdad? si claro, lógico, de hecho para evitar que las rayas nos puedan picotear en algún lugar de nuestra tierra así es si usted desea tomar un baño en el mar tenga cuidado con los pastelillos que no son otra cosa que rayas de tamaño pequeño para evitar su picadura es recomendable entrar al mar arrastrando los pies en efecto, tal fueron nuestras ganas de meternos al mar que nos olvidamos de los pastelillos y de todos los pecados que cometimos desde que nacimos es hora de disfrutar del mar luego del baño viene lo segundo y más saludable caminar con los pies descalzos por la fina y suave arena de la orilla del mar de Colán de la que de hecho disfrutamos todos incluso la más pequeña del grupo Camilita, quien goza al doble caminando frente al mar así son las playas en el norte casi perfectas con palmeras arena limpia, pintorescas casas antiguas y modernas cuatrimotos y diversión garantizada para grandes y chicos junto con buenas olas, por supuesto, para los amantes del surf estamos caminando en las orillas del mar de Colán cuando son las 3 y 45 de la tarde estamos disfrutando del grandioso panorama de agua mar tibio, cielo azul, viento fresco prácticamente este balneario tiene una extensión de más o menos 15 kilómetros de norte a sur vamos a tratar de caminar lo más que podemos para ver si es que podemos llegar al pueblo de Colán y descubrir algunas de sus huariques y conversar con su gente aún así vamos a tratar de llegar hasta donde están la mayoría de los peajes accesibles a todos los bolsillos para la gente que quiera venir por estos planes en realidad la playa Colán está ubicada en la parte norte de la bahía de Paita con una temperatura muy agradable durante todo el año los límites de esta playa son las peñas por el lado sur y la bocana por el lado norte la franja de casas empieza a aproximadamente 3 kilómetros de las peñas y tiene unos 2 kilómetros de largo hasta empalmar con la parte norte en donde se encuentran los pobladores más antiguos de este rincón norteño junto con el calor y la merecida refrescada en el mar también hay heladeros de frutas tropicales aquí por el lado sur de Colán se ubican los mejores hoteles y casas de construcción reciente en donde propios y ajenos se olvidan de todo quizás el ruido más fuerte que existe aquí después del vaivén de las olas sea el de los motores de las concurridas cuatrimotos que son usadas frecuentemente por todos los turistas que vienen a Colán como parte de su diversión en esta playa no solamente puedes caminar y meterte al mar puedes alquilar motos, practicar windsurf ¿verdad camarógrafo? de hecho que si en este momento estamos disfrutando de estas cómodas cuatrimotos aquí en la arena para dejar pasar la tarde como dije en un principio para perder el tiempo es hora de seguir explorando el balneario de Colán no sin antes entrevistar a la gente que vive aquí o que simplemente viene aquí buscando alejarse del esmó mucha gente quiere pasearse en este tipo de motos vamos a entrevistar a los amigos que vienen aquí para ver de dónde vienen y por qué hacen esto qué es lo que hacen y a qué hora prefieren hacerlo y ahora qué mejor que escuchar lo que dice y recomienda a la gente para que usted también se anime a venir por aquí ¿Qué tal? cuéntenos ¿Ustedes son de acá? ¿de Liga? ¿de Viura? Bueno, vivimos en Viura hace unos años acá y estamos acá delante de Colán ¿Qué le dirías amigos a la gente que aún no conoce estos lares? Bueno, que lo pierden y tengan que ir pronto pronto, pronto, la verdad que son paraíso y el sol acá está rectísimo la arena y todo el tipo hermano definitivamente como lo dicen nuestros amigos no pierdan uso en el instante y aprovechen este verano y dese una vuelta por colar disfruten de la vida chau luego de fastidiar un poco a la gente queremos seguir caminando por toda la orilla de la playa hasta llegar al correo